Noticias La FM con Juan Eduardo Jaramillo y Jésica de la Peña Buenos días bienvenidos a las noticias la FM son las 6 y 30 am y vamos a empezar las noticias de hoy Vamos a decirles sobre el COVID-19 El COVID-19 es una enfermedad que viene desde la China, llegó a finales del año 2019 y los demás países han llegado en enero de este año Quédate en casa y vamos a dar una pausa y ya regresamos La FM siempre